La Zona Cero Pero que traes un objeto, no será algo relacionado con la mesa de Salomón Sí, no ha abultado mucho, solo es 10 por 12 metros, pero bueno, aquí lo tengo apoyado Hola, ¿qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Y ese manojo de llaves... A ver si alguna abre A ver si alguna abre, ¿no? Me han estafado, ¿eh? Bueno, pues está muy bien que nuestros monográficos de seres y lugares aparezcan un lugar aquí en la península ibérica, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Ya hablamos en su día de Caravaca de la Cruz, su emblemática Cruz de Caravaca y toda la leyenda mágica Toda la parte de historia y toda la leyenda y toda la superstición Y es cierto que, bueno, pues hay más lugares en el mundo, más lugares mágicos Proporció que los que hay en España Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar España pues como uno de los países posiblemente Que más aglutine centros de poder, esos lugares mágicos donde se aunan esos fenómenos sobrenaturales Esas leyendas milenarias algunas Y esos centros de peregrinación donde todavía siguen archivos, ¿no? Y fíjate que tenemos ese impulso natural, ¿no? De visitar el norte, buscar lugares en el norte Pero anda que no hay sitios en Jaén, ¿eh? Claro, claro, por eso un poco lo hemos buscado, ¿no? Cuando hablamos del sur parece que casi nuestros ojos se van al rocío, ¿no? Y, en fin, todo el enclave tartésico Pero también, también hay otros sitios Y en Jaén estamos hablando de un lugar En concreto ya hablaremos de la Peña de Martos Pero todo Jaén, toda la provincia Yo creo que es una tierra mágica por muchísimos aspectos De hecho, solo por citar uno, ¿no? Y algunos saldrán a revolucionar en este monográfico Es un lugar de santones Ahí es donde el Santo Acituno, el Santo Manuel En fin, gente que ha sido elevada al santoral Pero elevada popularmente, no por la iglesia Por sus atañas, por sus prodigios Por ser considerados santos en vida Pero no serán como aquel hombre, el santón de baza, ¿no? No, en absoluto, no, no Aquí estamos hablando de gente Que tenían, eran unánimes a la hora de proclamarles O sea, no estamos hablando de pequeños grupos sectarios No, veneración popular Veneración popular, santos populares Santos populares no hay demasiados Hay algunos, otro en Argentina La Santa Correa, por ejemplo Hay algunos en Brasil, como el Santo Cicero Y en España no hay demasiados Y algunos que hay son falsos Es decir, que después se sabe que Siguiendo un poco su historia Pues no tienen ninguna credibilidad histórica como tal Y bueno, se les ha encumbrado, ¿no? Como el Santo Niño de la Guardia, por ejemplo Que hace tiempo, pues hice una especie Como de investigación personal Para adentrarme en los virtudes históricos Y después me di cuenta, bueno Que toda una falacia antijudía Que se perpetró en el año 1492 Pero bueno, eso no está para que en un pueblo de Toledo Le tengan como santo popular, como santo local Pero en el caso de Jaén es distinto Estamos hablando de santos del siglo XX Santos que tuvieron una especial incidencia El Santo Custodio, por ejemplo Que es uno de los penúltimos de esta saga Su tumba, que se puede venerar en Nualejo Que he estado varias veces Bueno, pues es un lugar donde todavía permanece vivo No solo el recuerdo del Santo Custodio Si no, la gente con cientos de autocares Según me confesaron Llegaban, sobre todo en las fechas Que tenían que ver con el nacimiento Con la muerte del Santo Custodio Para poner allí sus flores Para poner allí sus ramos de rosas Para tumbarse incluso en la tumba del Santo Custodio Porque piensan que de esta forma Los influjos o el espíritu del propio Santo Custodio Les puede, bueno, pues aconsejar Determinados problemas personales o familiares Que pueden tener O sea, que es algo que todavía se sigue palpando Bueno, eso en muy pocos lugares de España Y por fin del mundo Se siente como una forma tan vívida Como en el caso de Nualejo Bueno, pues estamos en Jaén Y por cierto, Carlos Ya que nos ocupamos de la Peña de Martos En relación con la mitología ¿Alguna columna a destacar? Sí, es la tercera columna de Hércules Bueno, ahora luego comentaremos un poco Lo de la leyenda de la tercera columna de Hércules Quería, en la línea de lo que ha dicho Jesús Algo muy importante Y es que es verdad El sur de España tiene unas leyendas Tan vivas y tan ricas como el norte Y el sur de Europa Tiene unas leyendas tan vivas y tan ricas como el norte Lo que ocurre Es que por muchas razones de tipo histórico Y principalmente la alfabetización de la gente Donde que en el norte de España y de Europa Y principalmente atrás del protestantismo El alfabetismo es cierto Que acabó muchísimo antes Que en el sur de Europa La recogida Era esa especie de recogida de tradiciones Y por decir una manera su modernización Algo parecido Porque por ejemplo Ahora que se va a cumplir el centenario Hizo Anderson en Dinamarca Con los cuentos populares del norte de Europa Se inició mucho antes En el norte y centro de Europa Y en España En el norte y centro Que en el sur Lo que no impide Que por ejemplo Jaén sea Sin duda alguna Uno de los lugares más mágicos Y voy a decir Casi del mundo Es algo realmente asombroso La cantidad de Leyendas ancestrales Que han pervivido Superando lo que es El gran cambio de la leyenda general En todo el occidente europeo Que es el cristianismo Que lo que hace es rápidamente Coger el mito pagano Y convertirlo de otra manera Pero es que en el caso En el caso del sur de España Hubo además una especie de agresión Contra el mito mayor Y es que aparte de lo que borró el cristianismo Podríamos decir Todo lo que podía haber borrado el islam Al pasar por allí De manera que cuando se produjo la reconquista Se hubiera olvidado Pero no fue así No fue así Por muchas razones Por de pronto Porque A la queda del imperio romano Todo lo que es la provincia de Jaén Se convierte en una zona fronteriza Durante los primeros años De los reinados De los reinados De los reyes godos Porque era la hospeda Era la zona fronteriza Más o menos Semicontrolada Por el reino de Toledo Con los bizantinos Que estaban en la costa Todo eso hizo que Bueno Es posible que quedaran Restos de paganismo O que en cualquier caso El cristianismo Sincretizara Aparte de su El propio rey Leo Vigilo tuvo que iniciar Una acción bélica terrible Contra la bróspeda Por un levantamiento Efectivamente Se autogobernaban Se autogobernaban Los rústicos Como les llamaban Las crónicas De la época Entonces bueno Los rústicos de la zona Y incluso durante la primera Las primeras fases De la ocupación grave De España Parece bastante claro Que las leyendas paganas Habían previvido De una manera muy notable Además eran leyendas paganas Enormemente ilustradas Puesto que Cogían Y eso sí que es poco frecuente Una enorme cantidad De tradiciones Del mundo grecolatino Del mundo pagano grecolatino Y del oriente Del Mediterráneo Lo cual es también Enormemente interesante Uno de estos sitios Es Martos Es Martos Porque como te has preguntado Al principio Está directamente relacionada Con las leyendas De Hércules Hércules viene a Occidente Es un viaje mítico Que él hace Para robar los secretos Realmente La diosa madre Es lo que en el fondo Oculta las leyendas De los viajes de Hércules Él como sabéis Acerca Valjardín Las Hesperides Intenta también Robar los toros De Gerión Y esa serie de trabajos Que realizan En el extremo occidente Están muy vinculados A las leyendas Que los primeros navegantes griegos Llevaron del occidente Que sólo habían conocido Antes que ellos En los fenicios El caso es que La relación entre Martos Y la diosa madre Es muy intensa Por de pronto La tradición Y la leyenda Sí sitúan Hércules allí Lo que tú has comentado De la roca Efectivamente es cierto Hay una leyenda española De principio del siglo XVI Que recoge tradiciones Más antiguas Que dice que cuando Hércules Estuvo en Martos Levantó allí El tercero Es decir El tercer pilar O la tercera columna Que tenía que estar Colocada junto a las dos Que había en el estrecho Es decir Serían Calpe Lo que es Cibraltar Ceuta Y la tercera sería La propia Martos Que es una peña Completamente Orada de cuevas Esto es muy interesante De las cuales La principal Se llama como es lógico Gruta de Hércules La gruta de Hércules O sea que aquí los toledanos De repente han pegado un brinco Diciendo ¿Acaso nos van a quitar el protagonismo? Exacto Porque hay dos cuevas de Hércules Eso hay poca gente que lo conozca Los toledanos Saben de su cueva de Hércules En un lugar por ahí De la finca de los siderales Indeterminado Se sabe que hay bastantes entradas Pero todas ellas O están prohibidas O son privadas Pero hay una cueva de Hércules Pero también en Martos En Jaén Hay una cueva de Hércules Qué curioso Más esta peña Supuestamente Orada Tampoco se sabe Dónde está Esa supuesta entrada Pero las dos Y esto es significativo Porque hay que seguir Un poco al pie de la letra Estas leyendas Que estas dos cuevas de Hércules Los dos únicos lugares En España Que se denominan de esta manera Estén relacionados Con un objeto sagrado Un objeto de culto Que alguna vez Hemos mencionado Que tanto Carlos como yo Tenemos veneración Y que a nuestro modo Intentamos estar en su búsqueda Que es la mesa de Salomón Entonces claro Cuando ya Se empiezan a desentrañar Como parte de varios enigmas El caso de Hércules En los lugares Donde se habla de Hércules Por ejemplo La Coruña también Con el famoso faro de Hércules Faro de Hércules Claro Todos los lugares Donde se habla de Hércules Estamos hablando también De lugares de poder ancestrales Otra cosa es que estuviera Hércules O no Pero ya El propio personaje mitológico Nos está diciendo Que allí hay algo Que conviene investigar Que conviene estudiar Pero entonces El rey don Rodrigo El último de los godos ¿Qué cueva visita? Ah, ahí está También hay muchos tesoros Visigodos en Jaén Claro, claro Es que está en el mismo camino Bueno, antes de contar un poco La leyenda Hay una cosa muy importante A diferencia de Por ejemplo Las primeras excavaciones La gruta de Hércules Documentadas Son del siglo XVI Se hacen en tiempos De Carlos I Y no tuvieron Ningún resultado concreto Si ni siquiera Consiguieron encontrar Nada que pudiera relacionarse Con la famosísima leyenda De la gruta de los Zarrojos Pero En 1524 Francisco Delicado Publicó las conclusiones De unos hallazgos arqueológicos Que se habían realizado En la Peña de Martos Entre ellos En 1504 Dice de manera expresa Que al pie de la Peña Se han hallado Ataudos de plomo Y mármores Escritos En letras góticas En lengua gótica Decía él Obviamente no sabían Que era lengua gótica Porque lengua gótica En España no existe Nada No se ha encontrado nada Se refería probablemente A antiguo agafía visigoda Que fue la primera La primera grafía De los reyes De los reyes medievales españoles Bueno Esto es interesante Porque demuestra Que hay una especie De hilo conductor Entre La gruta de Hércules De Toledo Y la gruta de Hércules De Martos Y no solamente En el nombre Sino también En su relación Con algo más Con el mito De occidente Y el mito De Salomón Bueno El porqué De la línea De continuidad Es bastante sencillo Si atendemos A las leyendas Que siguen Al Akbar Mazmoa Que es la crónica Árabe De la conquista De España Siglo X Que es donde Se dice por primera vez Como los árabes Como Tariq Encuentra la mesa De Salomón La mesa del hijo De David Como dice ahí Y que se la entrega Musa Y Musa es quien Ordena Embarcarla Con rumbo A oriente Pero es bien conocido Que en algún punto Entre Toledo Y a través de la ruta De la antigua vía romana Que pasa por Jaén Y el sur Se pierde Una vez que se pierde Podríamos decir Que durante mil años Todo el mundo entiende Que eso ha quedado perdido Para siempre Pero sin embargo Hay dos pistas Que surgen en el siglo XIX Y en el siglo XX El tesoro de Guarrazar 12 kilómetros al sur En la misma vía Toledo Y Torre de Don Jimeno En Jaén En 1923 Y muy cerca de Martos Al lado de Martos Y en el mismo camino Y Guarrazar Muy cerca también De la Cueva de Toledo Es como si Alguien hubiera enterrado Parte de lo que se cogió allí En el mismo camino En zonas diferentes Pero que tuvieran Alguna relación Con el mito primordial Y parece que la hipótesis De Siria De Damasco Pues tampoco No, no Nunca llegó Todas las pistas Casi más Piensas en Soria Que en Siria Sí, sí, sí De hecho Dentro de Soria Medinaceli 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 La ciudad de Salomón ¿Por qué? Se la denomina así También Ahí nos da una pista importante Pero qué casualidad Ya sabes que Siempre que se habla de leyendas Siempre que se habla de lugares mágicos Las casualidades no existen Que haya dos lugares Que tienen esa denominación La Cueva de Hércules Y que además Siguiendo la pista histórica De ese tesoro visigodo Que se entierra En alguna parte Solo hay dos lugares Donde se desentierra Y donde parte de él Se puede ver En el Museo Arqueológico de Madrid Que es en Guarrazar Y en Torre de Unjimeno Sitios curiosos ¿No? Y lugares además Siempre vinculados Con la diosa madre Con lo telúrico Con las vírgenes negras Y así queda testubado Por ejemplo Con la catedral de Jaén Todo un monumento simbólico A todo tipo No solo de fuerzas teolúricas Sino de fuerzas cósmicas Que se ha investigado De una forma muy detallada Y ahí está el lagarto Ahí está el lagarto Ahí están las famosas bolas Que también estudié en su momento Es la bagalán En fin Con toda esa cosmología Que él representa Y no olvidemos Como la tercera pata de la mesa Es decir Estamos hablando de la mesa de Salomón Estamos hablando de una reliquia sagrada Que en las pistas nos conducen O bien a la vía toledana O la vía jirense Pero no olvidemos Que Jaén Y sobre todo Marto Fue uno de los lugares Predilectos De la orden de Calatrava De hecho hay un castillo Y la orden de Calatrava Como todos sabéis Es la sucesora De Por lo menos en grandes principios Esotéricos Y parte posiblemente De su tesoro La orden del temple Y ahí Es donde Sigue un poco Como aumentando la leyenda ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué los calatragos? ¿Por qué esa leyenda Que después se sabe que es espuria Que se sabe que es falsa Los carvajales De estos hermanos Que son despeñados En el año 1312 Por bueno Se les acusa De un delito Que ellos no cometieron Entonces emplazan Fernando IV El emplazado El emplazan Que se sabe que es falsa Porque es la repetición De episodios posteriores De hecho Ya que este Molay Cuando muere Dos años después En 1314 También De alguna forma Emplaza A los que le han condenado Es la misma leyenda Es la misma leyenda Por eso se sabe que es falsa Pero dos años antes Es como si se atribuyera En España Y bueno De hecho Fernando IV Ha quedado como el emplazado A pesar de que la leyenda No tiene ninguna versumitud Pero eso es lo de menos Es decir Hay veces Que la leyenda Nos puede despistar Quedémonos Por qué ese lugar Era tan apreciado Por los calatragos Por qué Por qué Ese lugar Era tan apreciado Antiguamente también Antes Por los templarios Por qué en ese lugar Muchas de las leyendas Que tienen que ver con Hércules Que tienen que ver con Salomón En este caso con la mesa Confluyen también en ese sitio Si vamos uniendo un poco Este puzzle Nos estamos dando cuenta Que estamos hablando Del epicentro Que es Martos De una provincia Ya de por sí mágica Que es Jael Que está custodiando algo Que en algún momento Parece que se conserva Os voy a leer una cosa De la crónica De... Los calatragos Surgen a raíz De un incidente triste ¿No? Sí Ellos surgen A raíz del incidente Calatrava la nueva Calatrava la nueva Había sido entregada Al orden del temple Una deserción Exacto Los templarios desertan Es decir Abandonan ante los almohades La fortaleza La única ¿No? Es la única vez que lo hicieron Se consideró una deshonra Y un deshonor terrible Entonces el abad de Fítero Raimundo Serra Es encargado por el rey Alfonso VIII De reconstruirlo Y de alguna manera Con la milicia que él formó Es con lo que nada Da lugar al nacimiento De la orden de Calatrava Lo que quería decir Es que hay una crónica Del siglo XV Es la crónica De los hechos del conde estable Don Miguel Lucas Diranzo Bueno Lucas Diranzo Era conde de Montizón El hombre lo dice todo Y el conde de Montizón Mandaba una Una unidad de lanzas Es decir 250 caballeros En la verga de Granada A mediados del siglo XV En los hechos del conde estable De Lucas Diranzo Se dice una cosa interesantísima Sobre uno de los dos hermanos Que eran Diego y Juan de Carvajal Que ha citado Jesús De los cuales El último Juan de Carvajal Era el comendador Del castillo Calatravo De la Peña de Martos El motivo fue De ser grandes maestres también Era el comendador Era el comendador De Calatrava en Martos Nunca fue gran maestro El otro era uno de los priores Pero fijaos que interesante Es decir Cuando el gran maestro Es decir Cuando Pedro Girón Que era el maestro de la orden Que había muerto En 1466 Cuando iba A forzar el matrimonio De Isabel de Castilla Que es la que formó Luego Isabel la Católica Le dejó A cargo A uno de los Carvajal Al otro hermano La vida de Martos Pero hay algo interesantísimo Es decir Él apoya la sublevación De la nobleza Andaluza en la zona Basándose Y según la crónica En El tesoro Y las joyas Que el maestro Don Pedro Girón Había dejado en su poder En el castillo De Martos De donde sacaban Esas riquezas Y por qué las tenían allí Es decir Por qué era tan importante Aquel lugar Que no defendía en aquel entonces Ya nada Estaba muy cerca Es cierto La frontera de Reino de Granada Era un lugar estratégico Pero relativo Había fuerzas más poderosas Entre ellas El propio castillo de Jaén También construido por los Caratrabos Y muchísimo más poderoso Es decir ¿Cuál era la razón entonces De que en Martos Hubiera siempre Una especie de foco de interés Para el orden de Calatrava? Bueno La idea Que es la que ha sostenido Desde siempre Eslava Galán Es que el orden de Calatrava Defendía O protegía O buscaba Algo Algo que parece ser Que había llegado al secreto De varias familias De la zona Durante los tiempos De la ocupación musulmana Pero no tanto Entre los musulmanes Sino entre la comunidad judía Que desde el principio Sabía Que era un lugar Donde podían buscar O recoger La perdida mesa del templo Entonces era una especie De temple domine ¿No? Sí, exacto De hecho El último libro De Nicolás Huilcos Los templarios El secreto de la mesa Salomón Indica claramente Un poco esa tesis Que acaba de decir Carlos Pero mucha más avanzada Ha dedicado Exclusivamente un libro Para decir Que la orden de los Caratrabos ¿No? Cuando se ubican En el santo reino de Jaén Como se llamaba aquí Toda aquella zona Era sencillamente Para custodiar Un gran secreto Que ellos sabían Que estaba allí De alguna forma Soterrado Que no era otro Que la mesa de Salomón Entonces ese templo Domine Es cierto que para ellos Lo consideraron Como algo tan sagrado Que tuvieron que crear Como una serie Como de camuflaje De efectos especiales Para que no se dieran cuenta Un poco de su auténtica misionera Es decir Que quedara todo camuflado Un poco como Una orden militar Como una orden Sin apenas trascendencia A nivel esotérico Pero que en el fondo Eran como los verdaderos Custodios De algo Que se había custodiado De hace Unos cuatro siglos Parece ser que los maestros De que la trama A partir del siglo XIII Eran conscientes No se sabe Cómo obtuvieron la información Ni metas de contactos Con los judíos De la zona O bien con la propia Polación musulmana Que había quedado residual En el campo Con los mudéjares Pero de alguna manera Ellos fueron conscientes A su llegada A la zona de Martos Que había alguien Capaz de leer De leer el secreto De la mesa Es decir Lo que llamaríamos habitualmente El senso mafora Es decir El nombre secreto de Dios Bueno De una manera Fácil o sencilla De llamar A sea lo que sea El misterio que oculta La mesa de Salomón Estaban tan convencidos De ello Que hicieron De proteger La zona Y todos los enclaves Que ellos entendían Que de alguna manera Podían estar relacionados Con los cultos A la diosa madre Y porque pensaban Que eran los lugares Donde se podía haber ocultado Algo físico Que pudiera haber ocultado El secreto en sí mismo Por cierto Es interesante Porque incluso El propio Martos Iglesias como Santa Marta Dice la tradición Que están construidas Sobre las antiguas profundidades De lo que era El templo de Hércules En la propia Peña Es decir Hay una especie De continuidad De los sitios de culto Paganos Que luego fueron cristianizados Que de alguna manera El islam no borró Y que permanecieron Hasta la llegada De la baja de la media En condiciones De transmitir Un supuesto saber Ancestral A la orden de Calatrava Que se había hecho cargo De la protección de la zona Entonces mis queridos estudiosos ¿Atendemos la hipótesis toledana O atendemos la hipótesis de Martos? Si es que Hay pruebas O hay una conexión Y a favor de las dos Claro Entonces según quien Hay muchísimos libros No muchísimos Pero unos cuantos Que apoyan la tesis toledana Y hay otros Que apoyan la tesis jirense Y que apoya la tesis jirense Evidentemente es Slava Galán Que varios libros Tensal Y tanto novelas Pues apunta en esa dirección Incluso de sociedades secretas Como una de ellas La famosa lámpara tapada Que no deja de ser Un hombre ficticio Pero que en el fondo Era la sociedad secreta Que albergaba tanto A miembros musulmanes Como cristianos Como judíos Para custodiar Un tesoro Que realmente Transbasaba No solo la cultura Sino la religión Por eso lo de los clatragos Por eso lo del santo reino de Jaén Por eso lo del santo rostro También de Jaén Que tiene mucho que ver Todo en esta trama Y que ahora tampoco Es el caso de contar Pero bueno Cantidad de elementos Sagrados O algunos de ellos Bueno Profanos Pero que luego Fueron sacralizados Con el tiempo Que siempre están indicando Como una zona concreta Unas cuevas Que parece que están ahí Que no se ha encontrado La apertura Que no se ha encontrado Un poco ese hilo de Ariadna Que nos pueda conducir Al secreto Que por eso hay Tantas sociedades Que han intentado Pues camuflar De alguna forma Aquello que se custodiaba Que es la mesa de Salomón Que en el fondo Es una especie De nombre genérico Que bien pudiera ser Una especie De espejo mágico O espejo tecnológico Y que hasta el momento presente Lo único que tenemos fiable Es lo de Guarratar Y lo de Torre de Uncimeno En algún momento En algún sitio Ahí quedó el resto Lo más importante De ese tesoro visigótico Que era su tesoro antiguo Su tesoro más privilegiado El templo de Salomón Y bueno Y los respolios de Alarico En 410 Exacto Que pueden estar Asbergados aquí En la península ibérica Bueno pues no está nada mal Supongo que esto algún día Llegará al conocimiento De Don Brown Y entonces nos ilustrará Entonces cuando se flora La verdad es que De las historias míticas Occidentales Es la más apasionante Por diferencia Absoluta Es muchísimo más interesante Para mi gusto Que incluso que el mito De la sangre real O el mito del Grial Porque tiene una base física real Que se conoce por documentos Y en tanto que el otro Es básicamente una invención Bueno pero cuanto menos Es equiparable en emoción ¿Verdad? Si por lo menos Por lo menos Si porque ambas En cierto modo Decidirían el destino del mundo Dado que Es curioso por ejemplo Cuando he hablado De las más más mua Que es el que cuenta Que cuando Muza Se encuentra con Tarik Lo primero que hace Tarik Es arrancar una pata de la mesa Y cambiarla por otra Igual Lo que quiere decir Que de alguna manera Funcionaba como un holograma Si tú quedabas con un trozo Tenías la totalidad del mensaje Y que importantes fueron Mis queridos visigodos ¿Verdad? Y que poca valoración Se les ha hecho No claro Se ha pasado más Un poco al anecdótico A la lista de los reyes godos A que todos prácticamente Mueren asesinados Realmente no se dieron cuenta Un poco de la aportación Claro O sea España Como concepto Sería como la conocemos Y no hubieran estado los godos El reino de Tolosa Llegó a dominar Más de un millón de kilómetros cuadrados Si pero como concepto Son una primordialidad política De la península Y nunca se olvide La edad media Eso que es lo importante Y todas las recapitulaciones Que hicieron De las leyes El códex Revisus Es el cimiento De la península Una continuidad Bastante notable De la romanidad En España Mantuvieron el imperio romano De una manera Dos siglos más Simplemente Bueno pues Muchas gracias Por habernos ilustrado Un poco más Acerca de la peña de Martos Gracias Carlos Toma para ti Te voy a dar una pata La pata Que tú buscas De la mesa de Salomón Gracias Y para ti Jesús Este bandejón Puedes mirarlo si quieres Bueno ya Entre el bandejón Y las llaves Ya verás tú Pero corres peligro Si miras el bandejón Corres peligro De conocer cosas extrañas Oh no No Gracias